y buenas noches a todos chicos comenzamos el cerro de la muerte os gusta el título me ha recordado este título una película bélica y comedia un poquito tiene que he estado viendo y que algunos de vosotros antigua con clenis wood algunos de vosotros habéis estado viéndola porque os he pasado el enlace pero chicos el cerro de la muerte vamos a comenzar el directo en el canal que está en la descripción ya lo sabéis de alex sube luz ciencia y tecnología y espero que nos divirtamos mucho para empezar empezamos con un tank rush en disneylandia ya sabéis que yo intento variar dentro del sistema de juego cosas que sean muy funny muy divertidas pero dicho esto chicos tengo muchas ganas de jugar así que ahí os espero en el canal de la descripción ahí nos vemos y más cosas obvio no solamente disneylandia y tanks challenge digo tank rush hasta ahora